En el capítulo anterior de Doki Doki Alert... Oye, ¿te quería unir al Clou? No. Hola, ¿de nuevo vamos? Ay, me equivoqué, bueno, no importa. Me alegra ver que no hubiste de nosotras. Ah, no te preocupes. Esto va a ser raro, pero mantengo mi palabra Entonces volví al club Y fue el último a entrar Gracias por cumplir tu promesa, Pomosh Espero que esto no sea demasiado abrumador Como compromiso para ti Haciéndote zambullirte de la cabeza de la literatura Cuando no estás acostumbrado a ella Oh, vamos, como si lo mereciera Sayori me dijo que ni siquiera querías unirte al club De este año A un club este año Eso Y el año pasado tampoco O sea, no sé si planeas venir y pasar el rato o qué Pero si no nos tomas en serio Entonces verás el final de esto Natsuki ciertamente tiene Natsuki, ciertamente tienes una gran boca Para alguien que mantiene su colección de manga En el salón del club Natsuki se encuentra atrapada Entre decir Mónica y manga El manga es literatura Y corre No se preocupen chicos Como siempre da lo mejor Mientras se divierta Él me ayuda con trabajos pesados Incluso se pregunta Cómo cocinar Limpiar mi cuarto Cuán confiable Sayori es porque tu habitación es muy desordenada Es una distracción Y casi incendiaste tu casa una vez O yo Eh, sí Ustedes dos son realmente buenos amigos ¿No es así? Podría estar un poco celosa ¿Cómo podrías? Tú y Pomo pueden ser muy buenos amigos también Sayori Como de costumbre Parece ajena la extraña situación En la que me acabo de poner Oh, oh Yuri incluso se trajo algo Ay Espera Sayori Eh, pa' mí ¿Qué es? No, no importa Ay, mira esta carita Qué bonito Nya, 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 nya Nya, nya Sayori lo hizo sonar como una gran cosa Cuando en realidad no lo es Ay, qué dilema Eh, lo siento Yuri no estaba pensando Supongo que eso significa Que depende de mí Rescatar esta situación Eh Da jobu, baby Da jobu Primero que nada No estaba esperando nada Así que cualquier buen gesto tuyo Es una agradable sorpresa Me harás feliz No importa qué Ah Así que eso piensas ¡Claro! De bebé Muy bien Bueno, toma Yuri busca en su bolsa Saga el libro No quería que te sintieras excluido Así que escogió el libro Y pensé que podrías disfrutar Es una lectura breve Por lo que debe mantener tu atención Incluso si no sueles leer Estas niñas me conocen Yo soy el senpai original de este juego Yo soy muy mala para leer Y podríamos, ya sabes Discutirlo si quieres Esto es ¿Cómo es que esta chica es tan linda Por accidente? Incluso leí un libro Que cree que me va a gustar A pesar de que no leo mucho Yuri, gracias Definitivamente leí esto Entusiasmadamente Toma el libro Bueno Puedes leerlo a tu propio ritmo Quiero escuchar lo que piensas Ahora que todos se sentaron Hay que esperar que Mónica Hablara Pero no parece ser el caso Sayori y Mónica Están conversando en la esquina La cara de Yuri Está en un libro No puedo enojar Su intensa expresión Como si estuviera Esperando esa oportunidad Mientras tanto Naksugi está en el armario Ya Es a Weibo también Cierras Parece que nadie Quiere ser molestado Así que me llevo en el escritorio Como se supone Que me comparé De algo relacionado Con la literatura Por mi mismo De esta manera Creo que podía leer Parte del libro Que Yuri me dio Pero Me siento un poco Cansado Para leer Probablemente Podría dormirme Ahora Tiro los ojos Y Escucho la conversación Sin embargo Es probable Es probable Que parezcamos Realmente flojos En comparación Con los otros clubes Bueno No podemos darnos Por vencido El festival Es nuestra oportunidad De demostrarles a todos De qué se trata La literatura El problema Es que La idea De un club de literatura Suena demasiado Densa e intelectual True Pero No es así En absoluto ¿Sabes? Solo necesitamos Una forma De mostrarles a todos Algo que hable A sus mentes creativas Aún así Eso no soluciona El problema ¿Qué quieres decir? Incluso si encontramos La cosa más divertida Que exista Nadie vendrá En primer lugar Si se trata De un evento literario Entonces Es más importante Descubrir Cómo hacer Que las personas Se presenten ¿Sabes? Y después De que lleguen Podemos hacer Lo que sea Para hablarles A sus mentes creativas Nani Sayuri está tomando Esto muy en serio Qué raro Es raro Escucharla Hablar así Es un buen punto En ese caso ¿Crees que la comida Era un truco? Yo iría a un club De literatura Si tienen comida gratis ¿De qué tipo? Bueno Supongo que podríamos Pastelillos Bien pensado Oh Natsuki Amaría hacer eso Oh Tienes razón Natsuki Hace los mejores Pastelillos Eso funcionará Perfectamente Esa No fue la razón Por la que lo sugeriste Los pastelillos Le hablan Hablan A mi barriga creativa Está loca Entonces Pastelillos dirán Tengo hambre De todos modos Todavía tenemos que resolver Los detalles del evento En sí Encuentro sonriendo Al final Sayori sigue siendo Su yo habitual Pero ella radica La razón inesperada Por la que la admiro tanto A diferencia de mí Quien tiene problemas Para encontrar alguna motivación Sayori puede Concentrarse en las cosas Y hacer que cobren vida Supongo que es por eso Que termino dejándole hablar Sobre mí No puedo evitar Preguntarme Cómo sería ver el mundo A través de sus ojos Abro los ojos Y veo esta cara Al frente mío Y casi me caigo Lo siento Conmigo Espera En realidad No lo siento en absoluto Es tu culpa Para dormir así Este no es el club de siestas Demones Es que la literatura Hacía todo así Nuestra escuela Tiene un club de siestas Estás quedando despierto Hasta tarde otra vez ¿No? Ahora que estás en un club Vas a tener menos tiempo Para el anime ¿Sabes? Tendrás que acostumbrarte No digas eso Dono Voy a ver si alguien Me escuchó Aún así es cierto Sí Lo sé Lo sé Siempre me estás cuidando Sayori Es lo mejor que hago Ese es el problema Y tú Me cuidas mejor De lo que te cuidas A ti misma Todavía te quedas dormida Todos los días ¿Verdad? No todos los días Eso no es muy convincente Digo ¿Qué? Eso no es muy convincente ¿Cuántos días a la semana pasada Te has levantado tiempo? Eso es Eso es Es un secreto Lo sabía Vamos Al menos dame el beneficio De la duda Ni siquiera puedo hacer eso Mira Sayori está escrito Sobre ti ¿Eh? Sayori se mira ¿Cómo está escrito Sobre mí? Estabas claramente Apurada esta mañana Mira tu cabello Se está saliendo por aquí Y paso mis dedos Por su pelo Te tocó el cabello Cielos Realmente necesitas Un cepillo para esto Mi cabello Es realmente difícil De entender No caer en eso Hay más que solo Tu cabello Mira tu moño También está chueco Y hay una mancha De pasta de dientes En tu cuello ¿En serio? No lo veo Y la limpia así Deja de limpiarte El cuello Con mi pava ¿Qué? ¿Pero nadie Se daría cuenta de esto? Por supuesto que lo harían Nadie te diría nada Porque no querrían haber goza Chicos Si ven que alguien Tiene algo así Ustedes le dicen Porque si la dejan así nomás Sin que ellos se den cuenta Eso es ser cruel Si ven que alguien Tiene el cierre abierto Se lo dicen Si ven que alguien Tiene un moquito Se lo dicen Para que se lo quite Para que no ande todo el día así ¿Sí? Afortunadamente Realmente no me importa eso Oye Eso es grosero Y ni siquiera mantienes Tu blusa abrochada En serio Sayori ¿Por qué crees Que todavía no tienes novio? ¡Eso es súper grosero! Perdón Pero me lo alejará En el futuro Así que le Abrocho La blusa Una vez que veas Cuanto se ve mejor Cambiarás de opinión ¿Cómo vuelvo? Ah, ahí está ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa? Ay, no Estaba pensando Lo extraño Que es tener un amigo Que hace este tipo de cosas No digas eso Ahora es que me siente raro Paca Está bien Sin embargo Estoy feliz de que estemos así ¿No es así? Supongo Oye Ten cuidado Puede que el botón Se suelte ¿Por qué es tan difícil Cerrar este? Me cuesta cerrar el botón Cerca de su ¿Esto te queda siquiera? Lo hizo cuando lo compré Le crecieron las bobos Si alguna vez lo abotonaras Habrías notado antes Que ya no te queda bien ¿Y qué te estás riendo? Significa que mis bobos Se volvieron más grandes No digas eso en voz alta O sea Te es mucho mejor ahora ¿Por qué se siente extraño Ver la blusa de Sayori Estaba tonada así? Pero está tan apretado No vale la pena en absoluto Así que Se abre la blusa Mucho mejor Así que Sí Entonces Si lo mantengo desabrochado No tendré novio ¿Verdad? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y por qué estás diciendo eso Como si fuera algo bueno? ¿Por qué? Si tu vida era novio Ni siquiera te dejaría hacer cosas Como esta Y me cuidas mejor que nadie De todos modos Así que Por eso Es que lo mantengo desabrochado Dejad decir todas esas cosas Ver huevos No dejad su cacho ¿Eh? ¿No dije nada de embarazo? ¿Fu? ¡Mateco! Soy el huevo de los huevos Bueno De todos modos Solo concéntrate En tratar de despertarte Un poco antes Solo si te enfocas En ir a la cama Más temprano Bien, bien Es un trato ¡Bien! Creo que realmente Somos mejores Cuidándonos los unos a los otros Que cuidándonos a nosotros mismos Ay, yo creo que sé Entonces ¿Sabes? Deberías venir a despertarme Para la mañana Lo estaría haciendo otra vez Sayori Ay, pero estaba bromeando Sabes Es imposible saberlo a veces Bien Si esta puesta loca Apareció de la nada Yo estoy hablando Con Sayori Y Mónica Ubíjate Bien Todo el mundo ¿Y? ¿Por qué no compartimos ahora Los poemas y escribimos? ¡Bien! Creo que acepté hacer algo Tan No pude encontrar Una mucha inspiración Ya que nunca Mi poema Se acerca de nubes Con depresión Bueno Ahora que todos Estamos listos ¿Por qué no lo comparten Con alguien más? ¡No puedo esperar! Así que Sagan sus poemas Y tienen una hoja Del prepé Pristina ¿Qué poema Me toca? ¿Qué poema Me toca? Vamos primero Con la hoja De la infancia Pip Es mi mejor amiga ¡Eso es tan bueno! ¿Y? ¡Me encanta! No tiene idea De que fueras Tan buen escritor Está reaccionado Exageradamente No soy buen escritor En absoluto Honestamente No tengo idea De lo que estaba haciendo Bueno Tal vez Yo por eso Porque tampoco Tengo idea De lo que me gusta ¡Oh oh 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 oh! ¡Qué amoroso! Estoy seguro De que la opinión De Yuri Tiene que ser Un poco más constructiva Que esto Tal vez Incluso La de Natsuki ¿Estás segura De que no te gusta Solo porque lo escribí? Sí Bueno Estoy segura De que Eso es parte De eso Creo que te entiendo Mejor que muchas otras personas ¿Sabes? Entonces cuando leo Tu poema No es solo un poema Es un Pomoshima Pomoshima Ay Ay Me duele No debes haber hecho eso Y eso Lo hace sentir Muy especial ¿Cómo puedo sentir Tus sentimientos En él? Así que Abraza mi poema Eres tan rara Soy Yuri Estoy realmente feliz De que hayas escrito uno Simplemente Demonios Debí haber guardado En la En la elección De Soy una idiota Y Todavía no estoy metido En esto Pero no voy a romper Mis promesas Es como dije antes En el fondo No eres egoísta En absoluto ¿Sabes? Probar cosas nuevas Como esta Para otras personas Eso es algo Que solo hacen Las personas Realmente buenas Ah Buena Estoy seguro Si se ayer Y ve la imagen Completa de mi motivo Aquí Entonces otra vez No puedo negar Que ella es parte De la razón Por el que Monique Báticamente ¿Sabes cuánto Significa esto Para ella y todo? ¿Sí? Y me aseguraré De que te diviertas Mucho aquí ¿Ok? Esa será mi forma De agradecerte Pues bueno Ahora también Leerás mi poema ¿Verdad? No te preocupes Soy realmente Madre en esto Pues ya lo veremos Querida luz del sol La forma en que brillas A través de mis persianas En la mañana Me hace sentir Que me extrañaste Besándome la frente Para ayudarme A salir de la cama Mis ojos El sueño Frotaste ¿Me pides salir a jugar? ¿Confías que hoy no lloverá? Miro arriba Azul es el cielo Es un secreto Pero confío en ti también Si no fuera por ti Por siempre dormiría Pero no me molesta Quiero desayunar ¡Denle un Oscar! Sayori Esto es solo una suposición Pero ¿Esperaste hasta esta mañana Para escribir esto? ¿No? ¿Un poco? ¿No puedes responder Solo un poco A una pregunta ¿Veis o no? Me olvidé de hacerlo anoche Bueno Al menos eso Me hace sentir Un poco mejor Conmigo mismo No seas malo Todavía intenté lo mejor ¿Ah, sí? No quise decir Que fue un poema malo ¿Sale bien? ¿No? ¿Cómo debería decirlo? Sala como tú ¿De verdad? Sí Especialmente En la última línea Hice huevos ¿Aunque llegaste tarde a la escuela? Es malo saltarse el desayuno Me pongo malhumorada Bueno, supongo que no tiene sentido discutir De todos modos Gracias por mostrármelo Esto fue muy divertido Mónica es la mejor Ah, sí Pero La próxima vez No lo olvidaré Le voy a escribir El mejor poema De todos los tiempos Bueno, supongo que estoy deseando Que llegue el momento Ahora le enseñaré Mi poema Ah Ahora vamos Con Natsuki Con Natsuki Niña Son de Te Bueno Es más o menos Lo que esperaba De alguien como tú Eso es un poco Contundente Bueno, discúlpame No es como si dijera Que fue malo Simplemente No evoca ninguna emoción Entonces Básicamente No es lo suficientemente Lindo para tus gustos ¿Quieres ser golpeado? Paso Bueno De todos modos Creo que necesito Mostrarte el mío No creo que te guste Águilas pueden volar Mónos pueden trepar Grillos pueden saltar Caballos pueden competir Búhos pueden cazar Chitas pueden correr Águilas pueden volar Gente puede tratar Por eso Ah Pero eso es todo lo que harán Tu poema es muy malo Oye No puedo saltarlo Ahí está Sí Te dije que no te iba a gustar Me gusta ¿Qué? ¿Soy honesto? No soy ¿Por qué estás? Nío ¿Por qué estás tan convencida De que no me gustaría? Bueno ¿Por qué? Todos en la preparatoria Piensan que escribir Tiene que ser todo Subisticado Y esas cosas Entonces la gente Ni siquiera toma Mi escritura en serio ¿Pero no es el objetivo De los poemas Que la gente se expresa? ¿Su estilo de escritura No haría Que su mensaje Fuera menos válido? Sí Exactamente Me gusta cuando es fácil de leer Pero es profundo a la vez Como en este poema Ver a todos a tu alrededor Hacer grandes cosas Puede ser realmente desalentador Así que decidí Escribir sobre esto Sí Lo entiendo Pero la otra cosa agradable De la escritura simple Es que pone más peso En el juego de las palabras Sabre brava Como me preparé Para una rima al final Pero luego fallé a propósito Ayuda a resaltar la sensación En la última línea Es una mentira Entonces lo hiciste Creo que Más de lo que me di cuenta Eso es lo que significa Ser ahora profesional Me alegra que hayas aprendido algo No esperaba eso Del más joven de aquí ¿Sabes? Sí Supongo que no Así que decido Alegrarla con este último comentario Realmente no me importa Cuántos años tenga Pero si Natsuki se siente orgullosa Dale quitar eso Ahora le muestro el poema A Yuri A Yuri A Yuri Yuri Mira el poema Paso un minuto Y sigue mirando Lo siento Olvidé comenzar a hablar Está bien No te esfuerces No estoy forzándome Solo necesito poner mis pensamientos En palabras Espera Está bien Esta es la primera vez Que escribes un poema ¿Verdad? Eh, sí ¿Por qué preguntas? Solo me estoy asegurando Supuse que podría ser Después de leerlo Ah, entonces es muy malo No Acabo de lanzarlo Lo siento mucho Yuri entierra su cara En sus manos Es tan cute Ella me gusta Ves tu waifu No puedo evitar notar Que han pasado varios minutos Y realmente no hemos llegado A ninguna parte Ah Está bien Realmente No me di cuenta ¿Qué estabas diciendo? Bien Ah Solo que hay hábitos De escritura específicos Que suelen ser típicos De los escritores nuevos Y habiéndolos superado Yo misma Aprendí a apreciarlos Creo que lo más notable Que reconozco En los escritores nuevos Es que tratan de hacer Que su estilo Sea muy deliberado En otras palabras Tienden a elegir Un estilo de escritura Separado Del asunto del tema Y encajan los dos juntos Bien espero Que todas las demás En el club Tengan comentarios valiosos Aunque Natsuki puede ser Un poco parcial ¿Para ser algo? Ah Bueno No importa Ya debería estar Hablando de la gente así Lo siento Está bien No estoy segura Si se está disculpando Ella misma O a mí o a ella ¿Te importa Si lo Eh ¿Te importa si lo Tu podemos ahora? Por favor Me encantaría compartir Mi proceso de pensamiento Detrás de esto Ah Fantasma Bajo la luz Los mechones de mi pelo Se iluminan Bajo el resplandor ámbar Se bañan Así deben estar La última farola Restante Que ha resistido La prueba del tiempo La última Que aún debe ser Reemplazada Por el enfermizo Tono azul verdoso Del futuro Me baño Calma Respirando aire Del presente Pero viviendo En el pasado La luz parpadea Yo parpadeo Yo Yo lo siento Tengo una letra Tan terrible ¿Qué? No estaba pensando En eso Nada que ver Pero te llevo Mucho tiempo A leer Bueno es que no leo Cursida Muy a menú Pero creo que Tu letra es bonita Eh Eso es Unerillo Además me gustó El poemas ahí Es súper bueno Corto Pero descriptivo No fue demasiado Corto Realmente escribo Poemas más largos Está bien Está bien Yuri Estoy realmente contenta De que te guste Sería honesta Como es la primera vez Que lo compartimos Quería escribir Algo un poco Más suave Algo fácil De digerir Supongo ¿Te gustan los fantasmas Yuri? En realidad La historia No es sobre Un fantasma En absoluto Posh ¿De verdad? Debo haberme perdido El punto Bueno Supongo que Solo lo miraste Después de todo Pero recuerda Que los poetas A menudo Expresan Sus propios Pensamientos Sentimientos Y experiencias En su trabajo Usualmente Hacen más Que contar Una historia Simple O pintar Una imagen En este caso El tema Del poema Solo se compara Simbólicamente Con un fantasma Permaneciendo En su último Lugar de confort Incapaz De dejar atrás El pasado Y pronto Quedará sin nada Eso es Mucho más solemne Poneréndolo De esa manera Ni siquiera había pensado En eso Impresionante No es nada Realmente Bueno Me hace feliz Que pienses eso Solo Recuerda Que no pasará Mucho tiempo Antes de que te des cuenta De estas cosas También Si Tal vez Tengáis razón Creo Que tendré Que seguir Intentándolo Cuento contigo Ahora me queda Mónica Hola Estoy mucho mejor Llevándome Por la corriente De todos modos ¿Quieres compartir Tu poema Conmigo? Eh Me da un poquito De vergüenza Pero Ya bueno No te preocupes Todos estamos Un poco avergonzados Hoy Sabes Pero Es ese tipo De barrera Que todos Aprendemos A superar pronto Aprenderemos Demonios Si Supongo Así que le Paso mi poema A la Mónica Me gusta Este Me hace pensar En algo Que le ayudaría A Sayori ¿Así? Tú Y Sayori Son muy buenos amigos ¿Cierto? No se me venga A poner Yandere No se me venga A poner Yandere Yandere No me sorprendería Si estuviera No me sorprendería Si tuviera Ese tipo De cosas En común Ah bueno Podemos ser Buenos amigos Pero Sayori Y yo Somos realmente Diferentes Bueno Ese puede ser El caso Pero tal vez También hay Algunas similitudes Que no esperarías La forma en la que Habla de ti Parece que ustedes Dos realmente Se preocupan Por el bienestar De otro Incluso si lo muestran De diferentes maneras Termina siendo Más similar De lo que crees Así que Creo que ese es El tipo de ambiente Que obtengo Al leer tu poema ¿Seguro que no Estás exagrando? Podría ser Oh Dios Me parezco a Yuri Pero en cualquier caso La escritura de Sayori Tiene una sensación Suave Puedo decir Que le gusta Explorar con emociones Como la felicidad Y la tristeza ¿Quién sabía Que alguien tan feliz Disfrutaría Las cosas tristes También? Si Eso es totalmente Inesperado Bueno Para cada uno Su propio estilo Y tampoco deberías Tener miedo De experimentar Un poco Estoy seguro Estoy seguro De que terminaré Probando cosas Diferentes Voy a probar Acá Huesito Ja 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 ¿Qué? Podría tomar un tiempo Antes de que me sienta Acómoda Haciendo esto Está bien Me encantaría verte Probar cosas nuevas Camila Esa es la mejor manera De encontrar El tipo de estilo Que más te convenga Por la miau Todas las demás Podrían estar Un poco predispuestas Hacia su propio estilo Todas las demás Podrían estar Un poco predispuestas Hacia su propio Tipo de estilos Pero Siempre te ayudaré A encontrar Lo que más te convenga Así que no te fuerces A escribir De la manera Que todas las demás Quieren que escribas No es como si tuvieras Que preocuparte Por impresionarlas O algo así ¿No es eso Parte del juego? Mónica ¿Qué está pasando aquí? Me estás dando Una vibra muy extraña De todos modos ¿Quieres leer mi poema ahora? Dale Déjame leerlo Oye en la pared Por Mónica No podría haber sido yo Miro La dirección En que sobresale el yeso ¿Un vecino ruidoso? ¿Un novio enojado? Nunca lo sabré No estaba en casa Hecho un vistazo Por una pista No No puedo ver Ruedo Ciega Como una película Dejada fuera del sol Pero es muy tarde Pero es muy tarde Mis retinas Ya hecha muscadas Con una copia permanente De la imagen Sin sentido Es solo un pequeño agujero No era demasiado brillante Era demasiado profundo Estirándose Para siempre en todo Un agujero De infinitas opciones Me doy cuenta Ahora Que no estaba mirando adentro Yo estaba mirando afuera Y él En el otro lado Estaba mirando adentro Very nice Very nice Es muy liberal Por así decirlo Cuando se real Eso es verdad Si lo lees En voz alta Es diferente A no solo leerlo Con los ojos ¿Cuál fue tu inspiración Detrás de este? Ah Sí Porque sonaba medio stalker Yo digo no más Mónica Bueno No estoy segura De si sé Cómo decirlo Creo que se podría decir Que tuve una especie De epifanía recientemente Ha estado influyendo Un poco en mis poemas ¿Epifanía? Sí Algo así Soy un poco nerviosa De hablar sobre cosas Tan profundas Como esa Porque es algo Que viene con fuerza Tal vez Después de Que todos sean Mejores amigos En uno con el otro De todos modos Aquí está El consejo del día Sobre la escritura De Mónica A veces Cuando estás escribiendo Un poema O una historia Tu cerebro se obsesiona Demasiado Con un punto en específico Si tratas de hacerlo Perfecto Nunca progresarás Solo Obríate a escribir Algo en papel Y bórralo más tarde Otra forma de pensarlo Es esta Si mantienes tu pluma En el mismo lugar Por mucho tiempo Obtendrás Un charco oscuro De tinta Así que solo mueve Tu mano Y ve con la corriente Ese es mi consejo Para hoy Consejos de Mónica Gracias por escuchar Creo que ya leí todo Así que miro Eso fue un poquito Más estresante De lo que pensé Sobre todo Porque llevo Una hora leyendo cosas Es como Si todas me juzgaran Por mis Mediocres habilidades De escritura Incluso Si tratan De ser amables No hay forma De que mis poemas Puedan hacer frente A los suyos Esto es un cruz De literatura Después de todo Falta un tilde Supongo que esto Es en lo que Me terminé metiendo Al otro lado De la sala Sayori y Mónica Están charlando Lebremente Mis ojos Aterrizan en Yuri no Tsuki Con gauntela Intercambian Ojes de papel Compartiendo Sus respectivos Fuerzas Mientras Mientras leen El mío Miro cada No Mientras leen Miro cada una De sus expresiones Cambiar Las cejas De Natsuki Se fruncen En frustración Mientras tanto Yori Sonríe tristemente ¿Qué es este lenguaje? ¿Eh? ¿Viste algo Yori? Oh No es nada Natsuki devuelve El poema al escritorio Con una mano Creo que se podría decir Que es elegante Ah Gracias El tuyo es Lindo ¿Lindo? ¿Perdiste completamente El simbolismo O algo así? Claramente se trata De la sensación De rendirse ¿Cómo eso Puede ser lindo? Eh Está todo bien ¿Sabes qué? Yo no fui A la que sus Bubis De pronto le crecieron Cuando Pongo empezó Un momento Se están agrandando Las bubis por mí Uy Natsuki Ah Natsuki Eso es un poco Eso no Te involucra No me gusta Pelear Chica De pronto Las dos se voltean Como si se acabaran De dar cuenta De que estaba aquí ¿Cómo? Ella Solo trata De hacerme ver mal No es cierto Ella empezó Si ella pudiera Superar Y aprender A apreciar Que la escritura Siempre es más Efectiva Entonces Esto no hubiera Pasado ¿De qué sirve Hacer sus poemas Intrincados Sin ningún motivo? El significado Debería saltar Al lector No obligarlo A tener que resolverlo Ayúdeme A explicárselo Pomo Ay Guaya No me metas A mí en eso Espera Hay una razón Por la que tenemos Tantas palabras Profundas Y expresivas En nuestro idioma Es la única forma De transmitir Los sentimientos Complejos Y el significado De la manera Más efectiva ¿Por qué me meten En la pelea de gatas? No Evitarlos No suele ser Necesariamente limitante También es un desperdicio ¿Me entiendes Verdad Pomo? Ah Y bien Estoy en un triángulo amoroso Ah Cómo fui arrastrado En este primer lugar No es como si supiera algo Sobre escribir Pero Con quien esté de acuerdo Probablemente piense Mejor de mí Me gusta más el de Shunny Espera Yo apreté Shunny ¿Eh? Eh Pero Pero yo apreté Yuri ¿Por qué se puso Natsuki? What the puppies Esa no es excusa Para ser mala No deberías elegir Pelea solo Porque la opinión De alguien Sea diferente ¿Escucharon haters? Eso no es lo que pasó Yuri ni siquiera Toma mi poema En serio Entiendo Yuri Eres una escritora Con mucho talento No es secreto De que estaba impresionado Bueno Eso es Pero Esta es la cosa No importa Cuán simple o refinado Sea el estilo de escritura De alguien Todavía están poniendo Sentimientos en eso Y Se convierte En algo realmente personal Es por eso que Natsuki Se sintió amenazada Cuando dijiste Que eso pudo amar a alguien Ya veo No me di cuenta Que yo Lo siento Pero Natsuki Llegaste demasiado lejos Yuri tiene buenas intenciones Y si solo le hubieras dicho Como te sentías Entonces esto no habría sucedido En primer lugar ¿Escuchaste? Bromeas Es exactamente lo que hice ¿Fue ella quien? Natsuki Creo que es suficiente Ambas dijeron algunas cosas Que no quisieron decir Yuri se disculpó ¿No crees que también Deberías disculparte? Pero Ah si Puede verte Yuri En este punto Es desafiante Solo porque No puede soportar la presión Termino hasta Sentiéndome mal por ella A veces cuando estoy herida Me ayudas a dar un paseo Y aclararme la cabeza Sayori Ella no lo necesita ¿Saben qué? Haré eso Me ahorrará tener que mirar Todas sus caras En este momento Se fue Oh no La niña Sundere Chachita Paca Ella rugó el poema Y no lo jalaba sol Natsuki Ella realmente No necesitaba hacer eso Y mira alrededor Yuri tiene su barbilla Enterrada en sus manos Mientras mira su escritorio Así que me acerco Y me pongo una silla Estoy tan avergonzada No puedo creer Que me porte así Probablemente me voy a hacer No Yuri ¿Cómo puede alguien No haberse frustrado Después de haber sido tratado así? Lo manejaste Muy bien Como cualquiera podría No pienso menos de ti Bueno Bien Te creo Gracias Pomo Eres muy amable Estoy agradecida de tenerte ahora Siento Estoy agradecida de tenerte ahora Siento parte de este club No es nada Una cosa más Lo que dijo Natsuki Sobre Ya sabes Lo de tus boobies Yo nunca haría nada Tan vergonzoso Así que Eh ¿Qué cosa dijo Natsuki? ¿Qué? Bueno No importa Haré algo de té Buena idea Me pegué Es suficiente Para más de una persona ¿Ok? ¿Ok? Bueno Monica Monica es como No sé Rara ¿Bien? Todo el mundo Es tiempo de irnos ¿Cómo se sintieron Compartiendo sus poemas? Fue muy divertido Bueno Yo diría que valió la pena Estuvo bien Bueno En su mayoría ¿Cómo? ¿Qué hay de té? Sí Yo digo lo mismo Fue una buena razón Para hablar con todos Genial En este caso Haremos lo mismo mañana Y tal vez Aprendas algo De tus amigos también Ah sí Tus poemas Serán mejores Y me quedo pensando Aprendí un poco más Sobre el tipo Y además Que a cada uno Le gusta cada una ¿Qué dije? Sí Con un poco de suerte Eso significa que al menos Puedo hacer un mejor trabajo Impresionando a quien Quiero impresionar Siento Con nueva Asiento con nueva Determinación ¿Cómo? ¿Listo para caminar a casa? Sí Pues vamos Sayori Sayori me mira Realmente ha pasado Un tiempo Desde que Sayori Y yo pasamos Tanto tiempo juntos Realmente No puedo decir Que no estoy Disfrutándolo Ah me duele Sayori Acerca de lo que Suscribió Antes ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ya sabes Entre Yuli y Natsuki ¿Has seguido? No 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 Esa es realmente La primera vez Que las veo Pelear Sí Prometo Que ambas son Personas maravillosas Tú no No las odias ¿Verdad? Ah no 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 las odio Solo quiero tu opinión Eso es todo Puedo ver Porque son tus amigas Ah ¿Sabes Pomo? Es bueno que puedo Pasar tiempo contigo En el club Pero creo que verte Llevándote bien con todas Es lo que me hace más feliz Y creo que a todos Realmente les gusta También Eso es Jeje Cada día va a ser tan divertido Parece que Sayori Todavía no se ha dado cuenta Del tipo de situación En la que estoy Claro Ser amigo de todas Es agradable Pero Se tiene que tener ahí O sea No podemos ser más que amigos ¿Cierto? Tendremos que ver Que nos depara el futuro Sayori Pat pat Vale Sí Hágamelo Oye Aquí abajo no está Mónica ¿Por qué no está Mónica? Porque está Sayori Natsuki Y Yuri Muerte Mierde Existencia Aterrador Ya Me voy a ir por Yuri Porque Yuri es kawaii Me gusta Eeeh Nueve Do Eternidad Miseria Demonios Masacre Eeeh Agonizante Residio Eeeh Tan feliz todo esto Infierno Eeeh Eeeh Morriskear Ay ¿Qué? Eeeh Susurro Ceranterio Eeeh Reputear Pedajoso Eeeh Explotar Carmesí Eeeh 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 Oscuridad DEMONIO Eeeh 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 Me escribes igual Nos vamos por Yuri Porque Yuri es linda Eeeh 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 Eeeh